Mianeros por el rastro, socio estamos pa'l arrastre No he llegado a la visita, Tato somos un desastre Casa de farsantes, tirao con el hacher, me follo los baches Si Tato te gusta el carface, pues ya te partiremos la cara Que aquí todos tenemos miedo, pero que ni muerto se para Estoy pila de ciego, y estoy en busca de conflictos Acabo un bar de domis, robando el espollo frito Chicas, f***, solo te quito, f*** Mi chica no quiere matar, me voy a vomitar Tengo la sensación amando la puerta, si no le abro me tomo la puerta Si no la cato me deja en la mierda, f*** Estoy tranquilo y ya no le he hecho cuentas Cuanto más pienso más tarca sus piernas Cuanto más tarca más cuento en la mierda, f***, f*** Quiero acabar con todo, quiero acabar con todo Pero no me subas el tono, like al caedo de tono Litronas de adrenocromo Tazo que abierto alimento a las notas Puros son puros y puros los notan Primo no sumen derrotas, dando patatas a ese puto toto Primo no eches la pota, primo no seas tan chota Primo no seas perdillo, no vale tanto esa tota Aquí no sumen derrotas, aquí no sumen derrotas Quiero acabar con todo Quiero acabar con todo Flotando en el cielo a lotes de sillo Tengo en mis piezas de litio Bella machacas haciendo reloj en la esquina Rota de la seda naciendo en la esquina Lleno de bris más dejando la cinta Estare de lujo así que bequ right arriba Quiero acabar con todo Flotando en el cielo a lotes de sillo Tengo en mis piezas de litio Bella machacas haciendo reloj en la esquina Estare de lujo así que bequ here rio Quiero acabar con todo Gracias por ver el video